Bueno, ahora vamos con una categoría sumamente interesante. ¿Qué tal este otro casting para la película Los Intucables? Vamos a empezar contigo, John. Bueno, aquí yo traigo una carretilla de gente para el personaje de Elliot Ness, así que los voy a ir diciendo y vemos si lo vemos o no lo vemos. Hay unos muy interesantes y unos que no tengo idea de cómo aparecen en esta lista, pero bueno, iremos viendo. Hay varios que le ofrecieron el papel, pero hubo uno que el director lo quería. Vamos a ver cómo los mencionas tú, dale. Ok, el primero que tengo, a ver, ¿lo ves o no lo ves? Elliot Ness, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones sí lo veo. Sí lo veo también. Especialmente en 1987, un poquito mayor, pero ok, está bien. Sí. Este, lo veo, William Hurt. Sí, claro. Tiene más o menos las cualidades que yo mencioné de Kevin Costner. Sí, o sea, porque tiene más como, te puede dar una pelea, pero es vulnerable, sin modo de entender. O sea, y tiene como esa bondad también. Sí lo veo, sí lo veo. Sí, y es un gran actor también. Este otro, no sé si estaba, bueno, no mentira, creo que estaba bien en, digamos, en Edai Luke. Alec Baldwin. Alec Baldwin yo no lo encontré, mira. Pero lo veo totalmente. Pero lo veo totalmente. Un año antes de Beatles. Sí, sí lo veo. Sí, total, total. Y también un gran actor, olvídate. Sí. ¿Qué tal este? Hablamos de Racing Arizona. Nicolas Cage. 1987. Si tú ves Moonstrux, sí lo vas a ver. Sí. Como se veía en 1987. ¿No te parece Nicolas Cage actualmente un poquito over the top para este papel? Pero, pero, o sea, él lo demostró que lo sabía hacer en su momento. O sea, cuando Nicolas Cage quiera actuar o quería actuar, lo hacía muy bien. Sí, ya después se volvió una caricatura de sí mismo. Pues, no hay problema. Este, no sé en cuanto al tema de la edad. Es que sí, quién sabe, caracterizado, no sé, Michael Douglas. Como Elliot Ness en 1987. No, me encanta Michael Douglas, pero no. Sí, ¿verdad? No, por no, porque creo que está un poquito mayor. Es más, al mismo Tom, a Tommy Lee Jones también lo vi un poquito mayor ya. Sí. Pero lo más creíble, o sea, es que Michael Douglas, es más, lo hubiera visto más el tema malo. Ok. Este es un actor que me gusta mucho, pero no sé si es muy europeo para este papel. Rutger Hauer. Rutger Hauer. No, para nada. ¿Tú sí lo ves como Elliot Ness? No, no lo veo. Es que lo digo, me parece un gran actor, pero este papel pienso que no. Este papel pienso que no. No, no porque, o sea, tiene que tener como esa pulcritud, ¿cierto? Como esa... Y Rutger Hauer tiene más feeling como de villano. Sí, eso. O sea, y tiene cara de malo. Sí, tiene cara de malo. Este, interesante, con peluquín hubiera tenido que ser. Pero Ed Harris. Ed Harris, sí. Ed Harris es un actorazo, olvídate. Ed Harris para mí. Sí, sí lo podría haber hecho, pero no hubiera sido uno de mis primeros candidatos. O sea, es un actorazo, sí. Pero no lo veo. O sea, sí lo veo haciéndolo, pero creo, digamos, pues que no mejor que cosa. Ok. Este, mira, este es un actor, si me traspaso a esa época, que le veo bastante similitud con Kevin Costner. Don Johnson. Ese lo veo, pero así. Y es más, es un tema interesante porque a Don Johnson lo propuso Giorgio Armani. Que era el que lo vestía en Miami Vice. Y que fue el de vestuario de esta película. Ajá. Y lo ofrecieron, lo ofrecieron. Eh, 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 de paso, hablando del vestuario de Giorgio Armani, ese fue tremendo. O sea, que los créditos iniciales apareciera vestuario de Giorgio Armani. Eso siempre decía bien, ¿no? Bueno, pero, pero, pero el tema con Don Johnson, digamos, es que a Don Johnson le ofrecieron el papel. O sea, él era, él era el personaje. Pero estaba haciendo Miami Vice y no se pudo, contractualmente no se podía salir de Miami Vice. Y por eso es que... Realmente no hubiera tenido tiempo tampoco, quién sabe, ¿no? Pero lo que te digo es que yo creo que esto le hubiera cambiado la carrera a Don Johnson, ¿sabes? Sí. Si él hubiera sido... Pienso que Miami Vice lo ayudó y lo perjudicó a la vez porque hemos hecho varias películas, grandes películas, donde Don Johnson era el candidato y simplemente no pudo hacerlo. Y no lo pudo hacer. Y su carrera hubiera sido una dirección diferente. Totalmente diferente. Yo soy un gran actor. Un gran actor. Totalmente diferente. Eh... Este es que es la categoría de gran actor. Me gusta mucho. Es uno de tus guys y no lo veo. Y es Michael Keaton. Ay, Michael Keaton. 1987, Michael Keaton. Creo que estaba haciendo... Beetlejuice. Beetlejuice, sí. Beetlejuice en el 88, pero menos que en el 87 estaba filmando. Eh... Uf. Michael Keaton puse lo que quiera también. Sí, pero es que no sé, es que el look de él no se lo vean, de Elliot Ness, no sé. Sí, tiene como una malicia también en los ojos y en la mirada, es como muy despierto. Sí. Quizás. Ok, ¿qué tal este? Mel Gibson. Mel Gibson totalmente. Total. Total, total, total. Total, en 1987, sí. Ah, o sea, obviamente estaba haciendo Arma Mortal, un corte de cabello y listo. Exacto. Otro interesante, lo mencionaste en Highlander. Christopher Lambert. Christopher Lambert, en mi opinión, no tenía los dotes actorales como para estar haciendo este. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, este es interesante, también. Ah, estoy entre lobo y no lo veo, Steven Lang. Steven Lang. Estoy entre lobo y no lo veo, también le veo un poquito cara de malo. Sí, también ha hecho mucho papel de villano. Sí. También creamos que en cuanto a la actuación... Pero mire, yo creo que Steven Lang fue un actor que maduró después, o sea, mejoró como actor después. Sí. Pero creo, digamos, porque no tenía como el magnetismo para llevar el papel protagónico de esta película. O sea, es que lo que yo mencioné, o sea, que Costner en su rookie contract, ¿sí? Exacto. O sea... Le robaron. Si tú la ves ahora, tú dices, Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy García. ¿Cómo es posible? Tremendo cast. No, pero claro, porque Costner y García estaban en su rookie contract, ¿sí? Claro. Este... Gran actor, pero el tema del look tampoco, no sé, John Malkovich. No, no, es que John Malkovich... No tiene, sí, no tiene el look para el papel. No, no, no. Y este muchísimo menos, Ron Perlman. No, tampoco. No. Bueno, un buen actor, un muy buen actor. Este, este es uno de tus guys, también es medio mis guys, pero, pero creo que actualmente no sé si, no sé si. Kurt Russell. O sea, Kurt Russell yo lo vería en cualquier cosa. Sí, pero está difícil. Sí, sí, es que actualmente en esta... Kurt Russell es una estrella y no es, digamos, tan gran actor que digamos. Y también Kurt Russell es como muy cool para este papel, ¿sabes? También. Es un tipo muy cool. O sea, y es que Mel Gibson es cool, pero Mel Gibson, digamos, también puede ser a veces como de muy inocente y Kurt Russell... Vulnerable, ¿no? Y vulnerable. Y muy vulnerable también. Kurt Russell es muy cool. Sí, es muy cool. Bueno, aquí vienen dos seguidos que no entiendo cómo, no entiendo cómo están en esta lista. El primero es Arnold. ¿Arnold? Sí, no entiendo. Yo no vi el nombre de Arnold por ninguna lista. No, no, no entiendo. Y el otro es Talón. Creo que voy a tener una bebida. Sí. Talón, Silvestre. Pero es que no. No, 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 no. No, 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 no. Talón, póngalo de Stone. ¿Qué sé yo? De Al Capó. No, ni eso. Puedo poner a subir de peso como en Copland. Sí, exacto. O ni aún así tampoco, ¿eh? No, ni aún así. Estamos hablando de Robert De Niro. El otro. El otro. También 3 y 2. John Travolta. 1987. Estás haciendo por ahí Lucas Talking, una de esas, no sé. Sí, algo por ahí. O sea, sé que Travolta es uno de esos actores menospreciados e infravalorados. Sí, pero ese papel, no sé. No, después que ya lo viste como Tony Manero y Danizuco, no, no, no. Sí. ¿Qué te parece este en su momento prefama, digamos? Bruce Willis. Interesante. Sí. Interesante, sí. Y más, o sea, pues no sé. Estás haciendo Blind Date. Sí, sí te hacía en ese año. Y que también es de esos Toff vulnerables. Sí. Sí, lo habíamos visto en Miami. Va a hacer un episodio, pues, a ver ese papel de villano y eso, pero no, bien, bien, sí lo hubiera visto. Sí lo hubiera visto. Y el último, este sí lo veo, a James Woods. James Woods también lo veo. Se te quedaron algunos, ¿eh? Y que antes hablaste de del amigo este, ¿cómo se llama? ¿El de tiburón? ¿De quién? Richard Dreyfuss. Ahora este Richard Dreyfuss, que te cae bien, ¿no? Y James Woods es otro. Sí, James Woods me encanta. Es otro ídolo para mí. Sí. Bueno, se te fueron a un par que se los ofrecieron y todos dijeron que no, yo. Ok, dispara. Más o menos en la misma, la línea de Don Johnson y Michael Douglas. Porque, tú me enseñaste a Mel Gibson y a William Hurt que se los ofrecieron y dijeron que no. Hubo tres más que se los ofrecieron y dijeron que no. ¿Estás listo? Dispara. El primero, Harrison Ford. Sí lo veo. En el 87, sí. Sí, total. Segundo, Mickey Rourke. El Mickey Rourke de Angel Heart. Totalmente lo veo. Uf, yo creo que hubiera sido mejor que Costner. ¿No? Ahora, ¿no te da tan bien la impresión de Mickey Rourke de esa época también que era como muy cool? Un poquito pasado de cool. Es que lo pudo ver. Es más, o sea, lo pudo ver con el traje de 1930. Y el otro, que también lo veo, Jeff Bridges. Sí, Jeff Bridges es uno de los que ven todos los papeles también. Tremendo, tremendo. Tremendo, bueno. Tengo uno para Malone y dos para Capón. ¿Tú tienes algo? Yo tengo uno para Katherine Ness, la esposa de... Dale, a ver. Y es Mary Elizabeth Mastrantoni. Es que ese es un nothing part. Ese papel era un cero, o sea, bueno. Y pienso que hubiera no sé, pienso que hubiera como descoordinado con Costner, ¿no? Bueno, entonces para los otros dos papeles ¿no traes nada? No, no. Bueno, para Jim Malone se consideró a Jim Hackman, yo. Uf, hubiera estado muy bueno también. ¿Te imaginas la escena en la iglesia con Jim Hackman? ¿Ah? Bueno, my guys, claro que sí. Total. Bueno, y para el Capón hubo dos, yo. el primero es Bob Hoskins que se le ofrecieron y tengo una historia muy interesante, la voy a decir en otra categoría con él. Bob Hoskins no había ni que maquillarlo. O maquillarlo muy poco. Bob Hoskins, ¿cierto? Y el otro que me sorprendió un poco porque estaba un poco mayor y no lo veo en el papel Marlon Brando. ¡Wow! Puede ser Marlon Brando y todo lo que tú quieras, brother, pero al Capón tenía, estaba en sus 20s, tenía, era 20 añero, ¿sí? Sí. O sea, él era el jefe, la más fito, la más, y tenía menos de 20 años. Hubiera necesitado mucha dedicación de Brando y mucho maquillaje para que se viera creíble. No lo veo, o sea, no lo veo en 1987, no lo veo. Así que, bueno, Joe, eso fue, ¿qué tal este otro casting de la película de los Intocables? Es sumamente interesante. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.